Comenzamos con el vídeo 3 de la unidad 4 donde vamos a hablar de la sociedad y de la economía federal. Comenzamos con la sociedad. Bueno, hay que pensar que seguimos en la misma línea de lo que llevamos viendo hasta ahora, es decir, una sociedad jerárquica con una estructura piramidal en la que vamos a tener un grupo de privilegiados y un grupo de no privilegiados. Dentro del grupo de privilegiados en la cúspide de la pirámide nos vamos a encontrar con el rey. El rey es el soberano del país y el dueño de todas las tierras. Necesita de la ayuda de los nobles para proteger y administrar sus dominios. Por debajo del rey tenemos la otra clase privilegiada que es la de los nobles. Aquí también nos incluyen el alto clero que ya veremos más adelante. Vale, los nobles se dividen en varones y caballeros, varones y caballeros. El varón era el vasallo del rey. Le pagaba el homenaje y en tiempos de guerra le daba al rey caballeros para luchar en su armada. A cambio, pues el rey le daba grandes extensiones de tierra de las que el varón recolectaba impuestos de los campesinos que trabajaban en ellas. Por otro lado, los caballeros por debajo de los varones eran vasallos de los varones. Prometían luchar por el varón y a cambio el varón les daba tierras. Recordemos que se nombraban caballeros en el homenaje del espaldarazo. ¿No recordáis que lo vimos en el vídeo anterior? Venían a ser una especie de soldados de élite. Ya en la base de la pirámide nos encontramos con las clases no privilegiadas y dentro de ellas nos encontramos a los campesinos. Los campesinos trabajaban en la tierra de los nobles o bien trabajaban para la iglesia. A cambio, tenían la protección o bien del noble o del abad. Existen dos tipos de campesinos, los siervos y los hombres libres. Los siervos no podían dejar la tierra de los nobles sin permiso. No eran esclavos porque no podían ser ni vendidos ni comprados, pero sí estaban ligados a la tierra, es decir, no podían abandonarla. Los hombres libres sí que podían abandonar la tierra si querían. Podían, por ejemplo, ir a trabajar con otro noble, podían entrar en un monasterio como clero bajo, podían entrar como campesinos de un monasterio, etcétera. Bien, la iglesia durante la época medieval fue la única institución reconocida de forma unánime por todos los europeos de la época, es decir, había muchos reyes y muchos nobles y cada uno estaba respetado por sus nobles o por sus siervos. Pero la única institución que era reconocida por todo el mundo era la iglesia. Su máxima autoridad, como sabemos, va a ser el papa de Roma, que incluso tenía unos territorios bajo su gobierno. Estamos hablando de los estados pontificios. Por debajo del papa iba a estar el clero. El clero va a estar dividido en dos ramas, el clero secular y el clero regular. ¿Cuál era la diferencia entre ellas? Bueno, pues el clero secular era el que estaba formado por los miembros de la iglesia que daban servicio a los fieles, es decir, que daban servicio religioso, que daban misas. Mientras que el clero regular estaba formado por los religiosos que se debían a Dios en soledad, es decir, los que estaban en los monasterios y en los conventos. Dentro del clero secular tenemos a los obispos y a los arzobispos, que eran los encargados de dirigir las diócesis. Y por debajo de ellos estaban los curas y los párrocos, que eran los encargados de dar la misa diaria. El clero regular, por otro lado, se denominaba así porque sus miembros tenían que seguir un conjunto de normas que se llamaba regla. Esta regla o este conjunto de normas, ¿quién lo imponía? Pues las órdenes monásticas a las que perteneciese. Durante la Edad Media surgieron una gran cantidad de órdenes monásticas. Entre las más importantes, la primera más importante va a ser la de los benedictinos, que fue fundada en el siglo VI por San Benito. Otras órdenes monásticas de importancia fueron la cluniaciense, que surgió en el siglo X en el monasterio francés de Cluny, y la de los circencienses, que fue promovida en el siglo XII por San Bernardo de Claraval. Además de esto, durante el siglo XIII surgieron las órdenes médicas que establecían la obligación de mendigar y exigían a sus miembros pobreza absoluta. Dentro de este grupo destacaron los dominicos y los franciscanos, que se movieron mucho por la península ibérica. Como podéis ver en estas dos infografías que os dejé, aquí vemos claramente de nuevo la estructura viramidal jerarquizada de la Iglesia. En la cúspide nos encontramos al Papa, después en un segundo plano, tanto en el clero secular como en el regular, nos encontramos al clero alto, para después pasar al clero bajo. En el clero secular tenemos como clero alto a los obispos y arzobispos y como clero bajo a los sacerdotes. Y en el clero regular a los abades como clero alto, los superiores que están ahí a un medio camino entre el clero alto y el clero bajo, y los frailes monjes y monjas que formarían parte del clero bajo. Si recordáis, cuando hablamos del feudo y del feudalismo, decíamos que las familias nobles dejaban en herencia su feudo a los hijos mayores y que los hijos más pequeños seguían siendo nobles, pero que se encontraban sin tierras. Y tenían dos opciones, o bien entrar en la iglesia o bien hacerse vasallo de otro señor. Bien, pues los que entraban en la iglesia entraban directamente como clero alto. Donaban lo poco que les tocaba de la herencia a la iglesia y se convertían en obispos o arzobispos o abades. Y aquí debajo os dejé otra infografía en la que se ve la diferencia estética, visual, como queréis llamarlo, de los monjes y los frailes, que era su vestimenta. Luego después había otra diferencia entre ellos, que era ese conjunto de normas o la regla, pues se diferenciaba tampoco mucho unos de otros, pero básicamente nosotros visualmente los diferenciamos por la vestimenta. Bien, la iglesia era también la única institución que mantenía centros de enseñanza e incluso que tenía el poder para imponer periodos de paz obligatorios, que es la práctica que se conoce como paz de Dios o tregua de Dios. Además va a lograr acumular una gran riqueza gracias al cobro del diezmo. El diezmo que era pues un porcentaje de la cosecha de los campesinos que tenían que pagar a la iglesia, y ese porcentaje era el 10% de su cosecha, por eso se llama el diezmo. ¿Dónde vivían los monjes? Pues los monjes vivían en los monasterios medievales, en los conventos o monasterios. Esta vida la dedicaban a la oración y a las prácticas religiosas en un régimen de vida que se resumen, como decía San Benito, en hora et labora, es decir, reza y trabaja. Los monasterios van a tener distintas edificaciones en torno a la iglesia, como eran el granero, el establo, el molino, etcétera, y las labores diarias de estos monjes se repartían entre la oración, el trabajo y el estudio. Unos se encargaban del cuidado de los campos o de la elaboración de productos, como pueden ser la cerveza, la matanza, el pan, etcétera, y otros se dedicaban al estudio y a copiar manuscritos. Hay que tener en cuenta que en una Europa que estaba dominada por la inseguridad y las guerras, los monasterios fueron unos oasis de paz y de cultura. Los monjes copiaban a mano, por eso decíamos, decimos manuscritos, y guardaban en las bibliotecas, pues los libros antiguos de la antigüedad clásica y con conocimientos muy valiosos. Por eso van a desempeñar una función esencial en la conservación del saber de la antigüedad. Aquí podemos ver un monasterio con todas las partes definidas, con las partes mínimas, digamos, que tenía un monasterio, que era la iglesia, que como podéis ver, tenía forma de cruz latina. Luego ya lo desarrollaremos en el arte románico, pero para que os vayáis dando cuenta, la planta de cruz latina. El claustro, que era una especie de patio porticado, por donde los monjes podían estar orando, podían estar leyendo o simplemente pasando el tiempo. Luego está la sala capitular, que era donde se reunían los monjes a diario alrededor del abad, es decir, estaban convocados por el abad, pues para distribuir las actividades del día, para exponer los problemas que les hayan surgido, o exponer proyectos que se les ocurren. Además se hacía una confesión pública, ¿vale? Después estaban las celdas, que eran sus habitaciones, donde dormían, la biblioteca, donde leían, estudiaban, hacían labores de manuscritos, etcétera, y el refectorio, que era su comedor, donde se reunían a desayunar, comer, cenar, etcétera. Y por último ya las afueras, ya no formaba parte de lo que es las edificaciones propias alrededor de la iglesia del monasterio, se encontraba la posada. Bueno, aparte de esto, la posada que servía para los peregrinos. Aparte de esto, pues lo que decíamos, había molinos, había cantidad de casas alrededor que pertenecían a los campesinos que formaban, que trabajaban para el monasterio, etcétera. Bien, aquí os dejo una infografía que me parece muy chula para comprender, pues, cómo vivía y qué comían, que es otra de las partes que estudian, de la sociedad de la Edad Media. Vemos la pirámide con la zona de los privilegiados y la zona de los no privilegiados. De este lado vemos donde vivían el rey y los nobles que vivían en los castillos, llevaban una vida guerrera, con torneos, cazas, fiestas, ceremonias del homenaje y su comida que era variada, con pan, verdura, cerdo, especias, etcétera. Por el otro lado de los privilegiados tenemos al clero, el clero que vive en el monasterio y su vida se dedicaba a la oración, el trabajo, el estudio, copiar libros y estaban sujetos a una regla. Por último, por debajo, los no privilegiados viven en las aldeas, dentro de los feudos en las aldeas, construían su propia casa, fabricaban los muebles y los aperos, acordaros que era todo una vida de subsistencia, sufrían enfermedades, labraban sus escasas parcelas, más la tierra del señor, la reserva, y pagaban el diezmo a la iglesia. Y pues pasaban hambre, comían pan, sopa, legumbres, nada de carne, que era muy cara, y todas estas cosas. Y por último podemos ver la sociedad basada en el feudalismo. Este me parece un resumen súper interesante donde os lo pone todo. Y aquí podéis ver un dibujo que forma parte de la pirámide también. El rey en la cúspide, la parte de la nobleza alta formada por un lado por los varones y por otro lado por el alto clero, los caballeros y por debajo en la base, pues los campesinos. Bien, pasamos a la economía feudal. En esta época la economía era fundamentalmente rural, que se basaba basada en el trabajo de la tierra. Recordamos que las ciudades eran escasas y tenían una población muy reducida y debido a ello hay que tener en cuenta la debilidad de la actividad tanto artesanal como comercial. En definitiva, pues se trataba de una economía agraria y de autoconsumo, es decir, que la mayor parte de la población vivía de lo que producían sus propios terrenos. Bien, ¿cómo era el trabajo de la tierra? Bueno, en época feudal el trabajo de la tierra era súper duro y tenía unos rendimientos muy bajos. Esto ocurría, entre otras cosas, por la escasez de abonos y regadíos y por el carácter rudimentario de las herramientas y de las técnicas agrícolas. Esta escasa producción obligaba a una rotación bienal, es decir, que cada año se cultivaba una parte de la tierra. Cultivaban una parte, por ejemplo, con el trigo, que era el alimento base y dejaban la otra en barbecho. Al año siguiente la que dejaban en barbecho para que la tierra se regenerase, pues la sembraban y dejaban la que habían sembrado el año anterior en barbecho para que la tierra se recuperase. Bien, por su parte la ganadería era el complemento del trabajo agrícola, pues el cuidado de los animales nos proporcionaba lanas y pieles para confeccionar las prendas de ropa, carne y lácteos para la alimentación y fuerza de trabajo para el tiro del arado y el transporte. A partir del siglo X estos avances, perdón, se empezaron a introducir pequeños avances en el trabajo agrario. ¿Cuáles fueron? Pues fueron, se mejoraron las herramientas agrícolas, especialmente el arado, el uso del molino que facilitó la molienda del trigo y además se procedió a la tala de bosques, lo que permitió roturar nuevas tierras y pasar de una rotación bienal a una rotación trienal, como veremos en la siguiente infografía. En definitiva, todas estas innovaciones lo que permitieron fue una mejora de la alimentación, lo que provocó un ligero incremento de la población. Bien, en esta infografía podemos ver las mejoras dentro de la agricultura. Apareció el arado con ruedas, lo que facilitó el traslado de los productos, el uso del caballo como animal de tracción y la rotación trienal. Pasamos de una rotación bienal, es decir, a cada año cultivamos una porción de tierra, a una rotación trienal. Pues en el primer año lo que hacemos es plantar trigo, que es lo que más quema, después avena en otra porción y dejar un ambarbecho. Al año siguiente, donde habíamos plantado el trigo, plantamos la avena, dejamos la de la avena en barbecho y el barbecho lo dedicamos al trigo y así vamos alternando a cada tres años. Bien, además podemos ver cómo comenzaron a utilizarse los molinos de agua, es decir, los que estaban traccionados por el agua y los de viento, los que estaban traccionados por el viento y la tala de los árboles que colaboró en aportar nuevas tierras y poder roturar esas nuevas tierras para tener más producción. Por último, tenemos aquí una especie de infografía de lo que suponía la Alta Edad Media, las oleadas de invasiones que trancó en inseguridad, bueno pues un poco todo lo que llevamos trabajando y las dos etapas de la crisis agraria por esa falta que decíamos de técnica, no vamos a decir de tecnología, sino de técnicas y después lo que favoreció pues ese desarrollo y la rotulación de las tierras y con esto terminaríamos la parte de la sociedad y la economía. Os dejo ahora un vídeo, os voy a insertar ahora un vídeo que hace una especie de resumen de todo lo que llevamos visto en todos estos vídeos, por eso este nos va a quedar un poquito más largo. Tras la caída del Imperio Romano se produce en España y en toda Europa un tiempo de inestabilidad política provocada por las invasiones de algunos pueblos germánicos o por las discordias entre ellos. Los bárbaros, los visigodos, godos, suevos, vándalos, francos, etcétera seguro que os suenan verdad? Como podéis observar en las imágenes mucha pinta de hippies pacifistas no tenían eh? También hubo oleadas de invasiones por parte de los musulmanes que conquistaron la península ibérica como bien sabéis y los vikingos. Así pues diferenciamos dos grandes periodos dentro de la Edad Media, la Alta Edad Media, siglo V al XI y la Baja Edad Media, siglo XI al XV. Debido a estos desequilibrios políticos comenzó una decadencia económica de las ciudades y sus habitantes se refugiaron en el campo bajo la protección de un señor feudal, es decir, un tío con pasta. Se inicia de este modo el feudalismo, el sistema político, económico y social de la Edad Media. El feudo era un conjunto de tierras que el rey o un noble laico o eclesiástico, el señor feudal, entregaba a cambio de ayuda militar o servicios religiosos a otro noble de rango inferior, vasallo, el cual se sometía a ellos mediante un juramento de fidelidad. Estos feudos eran explotados por los siervos campesinos que debían entregar una parte de sus cosechas a su señor feudal, lo que le obligaba a vivir en unas condiciones miserables. Como veis en la pirámide, el rey se encontraba en la cima. Todos le rendían tributo y por encima de él sólo se concebía a Dios. Dejando a un lado al rey, la sociedad feudal era tripartita, es decir, estaba integrada por tres órdenes, los que oran, los clérigos, los que pelean, los guerreros, y los que trabajan, los campesinos. Cada grupo dependía del otro, es decir, si los guerreros no defendían a los campesinos, éstos no podrían cultivar la tierra. Y si no hay comida, los nobles no podían defender la tierra y el clero no podían rezar para que Dios les ayudara y diera fuerza a los guerreros para combatir. En el segundo escalón por debajo del rey se encontraba la nobleza y el alto clero. Los grandes señores feudales, nobleza, eran propietarios de extensos feudos y habitaban en los castillos. No realizaban actividades productivas y se dedicaban a la guerra, a los torneos que en tiempo de paz servían de entrenamiento y a la caza. El alto clero, los cardenales, arzobispos, obispos y abades solían ser los segundos o terceros hijos de los nobles. También fueron en muchas ocasiones titulares de señoríos y vivían o bien en el castillo o bien en el monasterio. Debajo de la nobleza y el alto clero encontramos en la pirámide a los caballeros y al bajo clero. Los caballeros tenían una relación de vasallaje con su señor feudal, una ceremonia solemne por la cual el caballero le jura fidelidad eterna a su señor feudal. No poseía feudos pero mantenía un caballo y poseían armas. Los monjes y clérigos solían ser los hijos de campesinos libres que buscaban en la mayoría de los casos un medio para salir de la miseria. Los monjes vivían en monasterios gobernados por un abad, apartados de la vida cotidiana y dedicados al rezo y al trabajo. En esta época algunos eran los únicos que tenían cultura y gracias a ellos conocemos hoy muchos libros que se encargaron de copiar e ilustrar llamados códices. Los sacerdotes vivían en el castillo o en la villa cercana al mismo. Toda esta pirámide se mantiene gracias al último escalón que eran los campesinos. No todos los campesinos tenían la misma posición. El grupo más desfavorecido eran los siervos ya que eran tratados como esclavos y se les prohibía abandonar los campos que cultivaban, casarse fuera del señorío o que cuando murieran sus bienes pasaran a manos de sus hijos. Vivían en las aldeas o villas y de ahí que se le llame villanos. Gracias. 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 Gracias.